Hola gente, soy Enrico Barbisi y quiero compartir con ustedes algunas anécdotas y vivencias de un montón de años de andar haciendo música, empezando por una muy particular que fue en el año 2010, que se me ocurrió hacer junto a una amiga Andrea Paolazo una locura, que era tratar de unir todas las cosas que hago de teatro, de danza y de música en diferentes formatos, todo en un mismo espacio. El espacio fue La Vieja Usina y lo que recuerdo son mesas llenas de papeles y garabatos y pensando cómo podría ser ese espectáculo. Y recuerdo la sensación de entrar ahí a La Vieja Usina, hoy Plaza de la Música, y ver que esos garabatos que yo había hecho significaban más de 50 técnicos colgados del techo, armando cuatro sistemas de sonido, cuatro pantallas, cuatro luces y ahí creo que me di cuenta la magnitud de ese espectáculo que quería hacer. Bueno, espero que les haya gustado. Esto fue apenas un fragmento de una anécdota de la que van a venir muchas más. Y vamos a cerrar ahora con un pedacito de un tema que estuvo en Locus. ¡Espacidad! ¡Y yo que solo quiero ver el sol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!